Desde que fui estudiante de nutrición, siempre estuve en contra de los menús, pues. Sí. Porque era de que, güey, si no tengo pescado, ¿qué voy a comer? O sea, sí buscaba esa parte de la economía. Imagina la practicidad del paciente, pues. Sí. En ese entonces de mi practicidad. Sí, sí. O sea, sí, sí. Sí, por eso te pregunto, pues, porque a lo mejor hay gente que... O rápido y, pues, muchas veces siempre cuidamos la economía. Pues, entonces, ¿qué es lo más práctico y qué es lo más barato? Pues, la lista de porciones ayuda a que sea más práctico y más barato. Sí, ya de entrada sí todo es más práctico comer. Sí, porque, o sea, ya si no tienes pan, pues lo puedes cambiar por tortilla. Si no tienes tortilla, pues lo puedes cambiar por arroz o por pastas. O sea, algo que tengas en tu casa. O sea, tus maridos. O sea, mira, estoy checando la porción equivalente. O sea, ya eso es más, pues, más barato, pues. O sea, no tienes que gastar en comidas especiales porque... Que no estoy en contra de los útiles que lo hacen, porque lo hace la gran mayoría de que te ponen tus... Sí, como el rice cake, ¿no? El que te dan... Sí. Que no sé qué... Gaitas de arroz implado. Sí, sí, pues, pero no sé qué función cumple ahí en todas las porciones y en qué entre. Ah, es en cereales. Dos piezas es una porción. Ok. A causa, sacando dudas, ¿no? Este, me perdí. Ah, la mayoría de los nutris ponen el menú de lunes a domingo. El lunes te toca desayuno, huevos rancheros, colación, una taza de fresas, de comida, no sé, 80 gramos de salmón con espárragos. Y es de que, oye, si no tengo salmón, ¿qué hago? Entonces, y... Y obligas al cliente a comer salmón. Y aparte eso es lunes, luego martes, luego miércoles, o sea, eso ya lo hace más difícil para el paciente. Va a haber pacientes que a lo mejor les guste ese método, pero pues no todos, ¿no? Y la lista de porciones, la ventaja es que pues todo lo puedes intercambiar, pues. Y que no hay un día específico de que lunes va a ser eso, martes va a ser eso. No, o sea, tú tienes tus porciones del día y tú... Haces lo que quieras. Haces lo que quieras. Sí, como la otra vez que te compartí el pan de hamburguesa que mi mamá hizo y yo dije, ¡Ey, qué pedo! Vamos a ver. Oye, qué bien ese pan. O sea, me han contado ese pan, mas no lo había checado. Así que está bien. El pan cero de hamburguesas. Pan cero cero, creo que es. Cero cero, sí. Hacéndole comercio al bimbo. Este, ya. Tiene ventajas y desventajas la lista de porciones y tiene ventajas y desventajas los menús, ¿no? El menú, la desventaja es que pues es... Pues te puede salir más caro. Si no tienes ese alimento, pues, ¿cómo le haces? Y pues no tienes tanta variedad, ¿no? Esa es la desventaja del menú. El pro del menú es que si estás comiendo exactamente lo que se te puso, pues es más fácil que tengas resultados porque exactamente estás comiendo lo que se te puso, ¿no? La lista de porciones, la ventaja es que eres más práctico, vas a gastar menos, y eres como que más independiente a la dieta. La desventaja es que no todo el mundo lo entiende. ¿De esta dieta? O sea, la mayoría de mis pacientes, por ya sea el deporte o lo que quieras, que a lo mejor el rango de edad que tienen, sí le entienden mucho más a la lista de porciones y lo prefieren. Pero, por ejemplo, señores, señoras, o, por ejemplo, ancianos, no lo entienden, o sea, se le hace complicado. No, no, no estoy generando, pero a muchos se le hace complicado. Entonces, ahí es, a esas personas sí es más fácil el menú. Porque, o sea, sí he tenido pacientes que de plano no entienden la lista de porciones, ¿eh? No lo entienden, o sea, oye, señora, pero medio plátano es igual a medio manzana. O sea, no pueden cuadrarlo, pues. Entonces, ahí sí es mejor el menú para ellos. Te da risa, pero sí es cierto, ¿eh? Sí, sí. Sí, es que también acostumbres. Es que es como un idioma, ¿sabes? Es como proporcionar todo para tener, ¿sabes? Igual te das cuenta cuando vas a tu consultorio que tienes toda ahí una porción de todo. Sí, tengo una porción de todo. Sí, ahí es como que visualmente ya te haces la idea de más o menos cómo funciona. ¿No las utilizas a la hora de explicar? ¿Lo utilizo mucho? Digo, nunca. No, ¿la utilizaste nunca conmigo? Ah, es que tú eres bien trucha. No, además si ya está la cucharita con la... Con aceite. Con aceite, sí. Que está incurado, ¿verdad? No, sí lo uso mucho. O sea, ya... ¿Y así? No, todos lo entienden. O sea, en mis pacientes, la neta, la gran mayoría sí entienden la lista de porciones. La gran mayoría. Sí. Pero sí me ha tocado casos de pacientes que, pues, de plano no lo entienden, pues. O sea, no lo entienden. Oiga, pero si tienes dos cereales, cuéntame qué vale. No sé. O sea, y pues ahí es el menú para ellos, pues. O está la otra parte. A lo mejor no entienden la lista de porciones. Puedes empezar con menús y como vaya avanzando el paciente, pues le vas introduciendo la lista de porciones poco a poco hasta que... Sí, porque ya te acostumbras a tener las comidas y ya dices, ah, mira, si antes comías esto, ahora esto es esto, esto es esto, esto es esto. Sí. Porque, por ejemplo, la bronca de los menús es que el día en que tú te enfades los menús y que ya no quieras acudir a nutrición y te quieres hacer el menús, pues no vas a hacer comer. Ese es de los principales problemas, pues. Que a lo mejor muchos nutricos se van a enojar conmigo por eso, pero es la realidad, pues. Y con la lista de porciones, ya no vas al nutriólogo, ya no quieres usar la lista de porciones. Y ya cuando comes, ya sabes, oye, ¿sabes qué? Me estoy comiendo tantas porciones de cereales, tanta de carne, tanta de aceites. Y aunque comas mal, ya estás haciendo conciencia de lo que estás comiendo. O sea, ya tú sabes que lo que estás comiendo te estás pasando con tanto. Eres consciente, ¿no? De qué tanto. Sí. Por ejemplo, tengo pacientes que se me pierden un año, se me pierden seis meses y regresan. Y me dicen, oye, pues empecé a aumentar mi entrenamiento y pues como ya estoy haciendo una sesión de ejercicio, le aumenté eso al entreno previo al segundo entrenamiento. Le aumenté la vida deportiva. O me puse más cereales porque hice más ejercicio. O bajé a esto porque mi actividad física bajó. Y yo, ajá, hijo. Sí. Estrellita. Sí, o sea, es lo que se quiere. Que ya seas independiente con tus decisiones, pues. O sea, que ya no dependas al 100% del nutrólogo. Que muchos prefieren estar yendo a la consulta para sus seguimientos avances y como para sentirse más comprometido, pues. Sí. Pero pues al final de cuentas lo que se busca es la educación nutricional al 100%.